bienvenidos a crochet builder hoy vamos a trabajar un hermoso cardigan de media estación utilizando acrílico de verano en un color precioso que es un color lila obviamente ustedes pueden utilizar cualquier material que más les guste pueden utilizar lana acrílico algodón semi grueso lo que más les guste este es un diseño top down que se trabaja desde la parte del cuello hacia abajo aprendiendo un patrón fantasía que consiste en cinco niveles repetitivos que lo vamos a aprender en el comienzo y lo vamos a repetir hasta llegar al largo deseado en mi caso trabajé un cardigan corto con una manguita japonesa las medidas del trabajo son las siguientes tenemos ancho 45 centímetros largo de 48 centímetros y la manguita desde la parte del cuello hasta donde termina el puño son 46 centímetros obviamente la manga ustedes pueden hacerlo a gusto en manguita corta manguita tres cuartos o manga larga como más les guste la terminación del trabajo queda a gusto de cada uno vamos a aprender paso a paso cómo montar los puntos desde la parte del cuello cómo vamos a trabajar los aumentos en la parte del escote b y en la parte del raglan también vamos a finalizar el trabajo aprendiendo un punto elástico que es este punto tan bonito que consiste en punto alto en relieve por delante y por detrás lo vamos a utilizar en la parte del puño de la manguita vamos a utilizar en la parte inferior y en el caso de este primero lo vamos a utilizar en la parte del delantero también es exactamente el mismo punto en el caso de este segundo ejemplo tengo la terminación del delantero trabajado en puntos bajos y también tengo realizado ojales para cerrar con botones vamos a aprender cómo trabajar estos ojales también cuando realizamos la terminación en punto bajo entonces ustedes van a aprender cómo realizar los ojales y van a poder utilizar así con botoncitos o en este primer caso directamente he finalizado el trabajo con el punto elástico que vamos a aprender en la parte inferior y no tengo trabajado ojales voy a cerrar directamente con un prendedor y realmente queda precioso así también van a finalizar entonces a gusto de cada uno optando por esta primera o segunda opción vamos a realizar este trabajo utilizando como material en este caso utilice acrílico de verano semigrueso vamos a utilizar cuatro ovillos de 100 gramos y vamos a utilizar un ganchillo 4 milímetros de grosor en este segundo caso utilice acrílico semigrueso también de invierno y utilice 300 gramos según el material la cantidad puede variar pero siempre cuando utilicen el grosor semigrueso y utilicen un ganchillo 4 milímetros van a obtener un resultado similar ustedes optan por el material que más les guste además de estos materiales vamos a necesitar marcadores de puntos aguja lana tijera y para finalizar los que van a colocar botoncitos tres o cuatro botoncitos o un prendedor para cerrar el cardigan vamos a iniciar el trabajo vamos a iniciar el trabajo realizando 58 puntos cadenas pero siempre conviene realizar algunos puntos más entonces yo tengo trabajado un poco más de 60 puntos tenemos aquí nuestros puntos cadenas vamos a iniciar el trabajo realizando tres puntos cadenas esto sería nuestro primer punto alto como dijimos como dijimos que vamos a realizar aumento en el escote b de cada lado del delantero vamos a realizar un aumento en nuestro primer punto cadena que en este caso estos tres puntos cadenas sería nuestro primer punto alto en el cuarto este punto vamos a realizar otro punto alto entonces aquí en el cuarto punto cadena trabajamos un punto alto de esta manera tenemos nuestro aumento de el escote b a continuación vamos a trabajar nuestra primera esquina entonces en el primer punto cadena vamos a trabajar el aumento que consiste en un punto alto dos cadenas y un punto alto en el mismo punto de esta manera tenemos trabajado nuestra primera esquina a continuación vamos a trabajar la sección de mangas que consiste en catorce puntos entonces vamos a trabajar catorce puntos altos a continuación tres cuatro tenemos los catorce puntos de nuestra primera manga ahora vamos a trabajar nuestra segunda esquina que consiste en un punto alto dos cadenas y un punto alto en el mismo punto así tenemos trabajado nuestra segunda esquina ahora vamos por la sección de la espalda entonces vamos a trabajar la espalda entonces vamos a trabajar 24 puntos altos tenemos los 24 puntos en la sección de espalda ahora vamos por nuestra tercera esquina que consiste en un punto alto dos cadenas y un punto alto en el mismo punto entonces tenemos realizado nuestra tercera esquina ahora vamos por la otra manga vamos a trabajar vamos a trabajar entonces 14 puntos altos a continuación 3 4 tenemos los 14 puntos de esta manera ahora a continuación vamos por nuestra última esquina entonces en el siguiente punto trabajamos un punto alto dos cadenas y un punto alto en el mismo punto ahí tenemos nuestra última esquina ahora nos quedaría un solo punto por trabajar donde vamos a realizar un aumento es decir en el mismo punto vamos a trabajar dos puntos y aquí finalizamos nuestra primera vuelta vamos a colocar un marcador de puntos vamos a colocar un marcador de puntos y estos puntos que tenemos aquí son los puntos que nos sobra entonces vamos a proceder a soltar de esta manera soltamos hasta el último punto ahora tiramos esta hebra y aquí tenemos entonces finalizado esto luego lo escondemos dentro del tejido aquí tenemos entonces trabajado nuestro primer nivel de esta manera vamos a ir realizando los siguientes niveles realizando aumento en el delantero y cuatro veces aumento en cada esquina vamos por la segunda vuelta retomamos nuestro trabajo ahora levantamos tres cadenas esto sería nuestro primer punto alto damos vuelta el tejido y en el mismo punto aquí en el primer punto vamos a trabajar un aumento esto sería el aumento del escote B del delantero ahora vamos a trabajar un punto alto en cada punto entonces trabajamos de esta manera un punto alto en cada punto y ahora llegamos aquí al espacio de dos cadenas que sería nuestra primera esquina vamos a trabajar en este espacio de dos cadenas un punto alto dos cadenas y un punto alto que sería el trabajo repetitivo de todas las esquinas a continuación vamos a trabajar en todas las esquinas a continuación vamos a trabajar a partir de este primer punto todo en puntos altos así vamos a continuar trabajando en todas las esquinas realizando en el espacio de dos cadenas vamos a trabajar un punto alto dos cadenas y un punto alto luego en cada punto luego en cada punto luego en cada punto vamos a trabajar un punto alto vamos a trabajar un punto alto arriba de cada punto de esta manera vamos a trabajar un punto alto arriba de cada punto 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 de esta manera y aquí nos queda el último punto alto que serían las tres cadenas aquí en el tercer punto que cadena vamos a trabajar dos puntos altos de esta manera completamos nuestro aumento de este segundo nivel entonces en el segundo nivel finalizamos luego de la esquina vamos a contar que tenemos cinco puntos altos lo mismo vamos a tener de este lado tenemos cinco puntos altos vamos a continuar con el trabajo en nuestro tercer nivel levantando tres cadenas damos vuelta el tejido y vamos a iniciar con nuestro aumento del escote entonces de esta manera tenemos dos puntos altos ahora en este tercer nivel si desean pueden continuar con el mismo patrón de puntos altos toda la vuelta en puntos altos como lo hicimos en el segundo nivel ahora en mi caso voy a intercalar con un punto cadena y vamos a armar una ventanita hacemos una lazada salteamos un punto en el segundo trabajamos un punto alto de esta manera en este nivel vamos a trabajar una cadena salteamos un punto y trabajamos en el segundo el punto alto esto es el patrón que vamos a trabajar en este tercer nivel trabajando ventanitas a continuación llegamos a nuestra esquina cuando tenemos dos cadenas vamos a trabajar un punto alto dos cadenas y un punto alto luego vamos a continuar con el mismo patrón realizando una cadena salteamos un punto alto y en el segundo trabajamos un punto alto y así vamos a completar toda la vuelta vamos realizando este patrón de intercalado una cadena y un punto alto a lo largo de toda la vuelta y vamos a trabajar el mismo trabajo de aumento en nuestra esquina trabajamos nuestra última esquina con un punto alto dos cadenas y un punto alto para que ambos lados quede idéntico aquí tenemos al lado de nuestra esquina inmediatamente tenemos nuestro punto alto entonces en lugar de comenzar con un punto cadena vamos a trabajar directamente en este primer punto el punto alto luego hacemos una cadena salteamos un punto en el segundo hacemos el punto alto trabajamos otra cadena y en este último punto vamos a trabajar nuestro punto alto y a su vez vamos a trabajar el aumento que corresponde en el escote así trabajamos de esta manera en ambos lados en forma idéntica vamos a comenzar con nuestro cuarto nivel trabajando tres cadenas damos vuelta el tejido y realizamos nuestro primer aumento del escote entonces aquí ya tenemos realizado nuestro aumento ahora en este nivel 4 vamos a trabajar un punto alto en cada punto es decir arriba del punto cadena también trabajamos un punto alto arriba del punto alto también trabajamos un punto alto así nuevamente recuperamos toda la cantidad de puntos altos toda la cantidad de puntos altos a lo largo de todo este nivel completamos de esta manera todo en puntos altos hasta la esquina y cuando llegamos a la esquina obviamente trabajamos nuestro aumento que consiste en un punto alto dos cadenas y un punto alto así vamos completando toda la vuelta vamos recuperando en puntos altos 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 incluyendo los espacios de la cadenita aquí en la ventanita que trabajamos también trabajamos punto alto y arriba del punto alto también punto alto y así vamos trabajando toda nuestra vuelta realizando la esquina y el aumento del delantero finalizamos de esta manera nuestro cuarto nivel retomando todos los puntos en puntos altos tenemos entonces aquí en nuestro delantero tenemos nueve puntos altos y nueve puntos altos en cada lado ahora vamos a iniciar nuestro nivel 5 retomamos nuestro trabajo empezamos nuestro nivel 5 levantando tres cadenas como nuestro primer punto alto y trabajamos en el mismo punto alto y trabajamos en el mismo punto alto y trabajamos otro punto alto de esta manera tenemos el aumento del escote a continuación en el nivel 5 vamos a trabajar un nivel con punto puff vamos a trabajar ahora un punto cadena y vamos a saltear un punto aquí en el segundo punto trabajamos un punto alto ahora vamos a trabajar un punto garbanzo o punto puff sobre este punto alto entonces hacemos una lazada vamos a colocar el ganchillo por debajo del punto alto traemos la hebra hacia arriba de esta manera este trabajo vamos a repetir tres veces ya hicimos una vez hacemos una enlazada colocamos una lazada colocamos el ganchillo por debajo del punto alto enganchamos la hebra traemos hacia arriba esto es la segunda vez hacemos una lazada colocamos el ganchillo por debajo hacemos de esta manera enganchamos la hebra y traemos la hebra hacia arriba cuando cuando hicimos tres veces observamos la hebra hacia arriba cuando hicimos tres veces observamos que tenemos el punto original y luego tenemos seis puntos que son las lazadas que hicimos recién entonces en total tenemos siete puntos cuando tenemos los siete puntos de esta manera hacemos una lazada y sacamos todo de una de esta manera esto es el punto puff o punto garbanzo que vamos a trabajar en este nivel aquí ya tenemos trabajado nuestro punto garbanzo ahora hacemos un punto cadena vamos a saltear un punto y salteando este primer punto en el segundo trabajamos un punto alto y nuevamente vamos a repetir el trabajo que hicimos acá hacemos una lazada vamos por debajo traemos la hebra esto es la primera vez una lazada colocamos el ganchillo por debajo traemos la hebra la tercera vez ahora cuando tenemos siete hebras de esta manera hacemos una lazada y sacamos por todos estos puntos de esta manera ahí tenemos nuestro punto garbanzo ahora hacemos un punto cadena y vamos a saltear este punto hacemos una lazada salteando un punto de esta manera y repetimos el punto garbanzo en el segundo hacemos nuestro punto alto repetimos este punto garbanzo de esta manera ahora lo hacemos rápidamente y sacamos por todos estos puntos hacemos una cadena trabajamos un punto alto salteando un punto de esta manera y repetimos el punto garbanzo que trabajamos recién cuando tenemos de esta manera siete puntos en el ganchillo sacamos todo de una de esta manera ahora vamos a observar el punto siguiente que nos toca trabajar tenemos dos cadenas donde tenemos que hacer el aumento de nuestra esquina entonces no vamos a saltear un punto vamos a trabajar directamente el punto alto en estas cadenas entonces como no vamos a saltear aquí al final del punto garbanzo no vamos a realizar el punto cadena vamos directamente en este espacio de la cadena a trabajar el punto alto que nos corresponde hacemos el punto alto dos cadenas y el segundo punto alto de nuestra esquina entonces observen como tenemos hemos trabajado nuestro delantero tenemos aquí cuatro punto garbanzo o cuatro punto puff y en el último punto no hicimos el punto cadena porque el punto cadena es para saltear un punto y aquí como no vamos a saltear vamos a trabajar de esta manera inmediatamente nuestro punto alto a continuación vamos a repetir el mismo patrón que hicimos acá trabajamos una cadena hacemos un punto alto salteando un punto en el segundo el punto alto y luego hacemos nuestro punto garbanzo de esta manera haciendo tres vueltas y trabajamos nuestro punto ahora hacemos un punto cadena y salteamos un punto salteamos este y en el segundo trabajamos el punto alto y así sucesivamente vamos repitiendo el mismo trabajo a lo largo a lo largo de todo este nivel trabajando de esta manera el punto garbanzo y el punto cadena salteando un punto y el trabajo de la esquina el aumento de dos puntos lo hacemos como siempre vamos a completar así toda la vuelta llegamos de esta manera a nuestra última esquina ahora para trabajar de manera simétrica con el lado izquierdo que hicimos antes vamos a trabajar nuestro punto garbanzo inmediatamente en el primer punto entonces en lugar de trabajar punto cadena luego de la esquina vamos a empezar directamente realizando un punto un punto alto y sobre este punto alto vamos a trabajar nuestro punto garbanzo de esta manera realizamos nuestro punto garbanzo hacemos una cadena salteamos un punto en el segundo hacemos nuestro punto alto y nuevamente repetimos el trabajo del punto garbanzo y así vamos a completar todo el trabajo hasta llegar a nuestro extremo ahora hacemos un punto cadena salteamos un punto en el último punto alto que serían las tres cadenas aquí en el tercer punto cadena trabajamos dos puntos altos y de esta manera finalizamos en forma simétrica el lado izquierdo y el lado derecho con el trabajo de punto garbanzo vamos a trabajar nuestro nivel 6 levantamos tres cadenas como nuestro primer punto alto y a continuación en este primer punto trabajamos nuestro aumento del escote de esta manera en el nivel 6 vamos a trabajar todos los puntos en puntos altos entonces vamos a recuperar todos los puntos que están distribuidos en puntos altos aquí en este espacio de cadena vamos a trabajar nuestro punto alto hacemos la lazada hacemos la lazada y en este punto garbanzo observen aquí tenemos en el centro un punto que era el punto alto trabajamos también un punto alto y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta en el espacio de la cadena hacemos el punto alto arriba del punto puf o punto garbanzo trabajamos el punto alto nuevamente en el espacio de la cadena trabajamos el punto alto arriba del punto garbanzo trabajamos el punto alto así hasta llegar a nuestra esquina llegamos aquí a nuestra esquina aquí es donde no hicimos el punto cadena entonces después del punto garbanzo que hicimos el punto alto inmediatamente en este punto alto trabajamos nuestro siguiente punto alto luego trabajamos en este espacio de dos cadenas nuestro aumento que consiste en un punto alto dos cadenas y un punto alto continuamos recuperando en puntos altos hacemos una lazada y aquí en este punto trabajamos el punto alto arriba del punto garbanzo trabajamos un punto alto en el espacio de la cadena trabajamos un punto alto en el espacio de la cadena trabajamos un punto alto y así sucesivamente hasta completar toda la vuelta de esta manera tenemos nuestro nivel 6 finalizado tenemos aquí en ambos lados del delantero 13 puntos altos en cada lado entonces vamos a repetir este mismo patrón hasta que la suma de los delanteros llegue a la cantidad de puntos de nuestra espalda entonces ahora tenemos 13 puntos y 13 puntos tenemos que continuar trabajando hasta que el escote se cierre y que la suma de los delanteros llegue a la suma de la cantidad de puntos de nuestra espalda mientras vamos a continuar trabajando con este mismo patrón que son dos vueltas en puntos altos una vuelta de ventanita otra vuelta de punto alto y la última vuelta de los puntos garbanzos recuerden trabajar los aumentos en la parte del escote y cuatro veces los aumentos de la esquina de esta manera vamos a ir aumentando 10 puntos en cada nivel continuamos con este mismo trabajo hasta que la suma del delantero llegue a la espalda y y y y y y y y y